Nos han traído esta puerta, el cliente dijo que la quiere de un color madera, que le demos el tono lo más cercano a este color que les voy a mostrar, es un color como cedro, como lo pueden ver este tono tiene un acabado medio rojo y quiere que le acerquemos lo más posible. Entonces lo que vamos a hacer es igualar esta pintura lo más cercano que se pueda, aquí tenemos un litro de pintura de rojo óxido, lo vamos a preparar, ya teníamos un poco, y miren así es como lo preparamos. Y este color es color chocolate, como pueden ver está más oscuro y pues haciendo la combinación nos da un toque parecido. Ahí está, como pueden ver, bueno le falta un poquito, lo vamos a igualar hasta que quede lo más oscuro que la imagen, cercano a la imagen que nos mandaron. Y lo vamos a ver, a ver cómo queda al final, yo no soy bueno pintando en estos acabados madera porque apenas estamos aprendiendo para que me entiendan. Así que este tono vamos a ver, así que este tono vamos a ver si lo alcanzamos a sacar, así como lo pidió nuestro cliente. Ya lo revolvimos, miren ya está más oscuro, ahí se puede ver el color, vamos a pintarlo a ver cómo nos va quedando, miren así es, este es el reverso de la puerta. Así va quedando, ahorita les voy a mostrar al final ya cómo quedó la puerta. Aquí estamos en el sol ya que ahorita está el clima soleado. Y eso nos ayuda. Este es el fondo, el primario. Miren aquí, ya estamos aquí dividiendo aquí las secciones, lo que va a aparentar ser una parte de madera, las divisiones. Le estamos aplicando, colocando masking, cinta masking de una pulgada. Esto es para ver la diferencia de la armadura, que se vea que se armó por partes. Ajá, sí, es como estamos colocando esta cinta. Pues, anteriormente pintamos una, pero esta vez nos mandaron la imagen. Miren, quieren ver qué tan cercano se puede hacer. Miren, con una brocha le vamos a dar, no deben de cargar la brocha de pintura para que no se sature de pintura y les quede más oscura. Como en este caso, miren, hay partes que queda más oscuro. Y cómo solucionamos esto, al final les voy a enseñar cómo se soluciona esto para aquellos que también están aprendiendo. Y ya que les recuerden que yo también estoy aprendiendo. No soy profesional todavía en esto, porque estamos aprendiendo, estamos mejorando nuestro trabajo. Miren, como pueden ver, hay partes más oscuras. No, pues así va a quedar, no, esto se tiene que, se tiene que resolver este detalle, se tiene que corregir. Las, las, este, ¿cómo se llaman? Las rayas tienen que ser alineadas también. Que no, tengan cuidado que no se crucen, porque en donde se cruzan ahí ya se ve el error. Ajá. Ya tenemos ahí esa primera parte, vamos allá con la otra. Y es así como va agarrando la forma. Esas partes más oscuras, les digo, las vamos a sacar al final, que no se vea tan oscuro. Ajá. Así es como va quedando, miren. Como casi no tiene rayas la imagen que nos mandaron, no estamos usando el veteador para hacerle vetas así grandes, que se remarquen. Recuerden, recuerden que hay varios tonos de acabado madera. Hay unos que son más amarillos, otros que son más oscuros, unos que son más como grises. Entonces, eso también depende del tono que el cliente quiera. Ahora, ya le vamos a empezar la otra parte. Así, miren, ya quedó ahí. Es importante poner la cinta masking, ya que si no le ponemos, se nos van a cruzar las líneas y ahí ya se va a ver feo el acabado. Aquí ya son las partes pequeñas, miren. Como esta parte es pequeña, pues es más fácil pintarlo. Las líneas son rectas en este pequeño tramo, ya se ve mejor. Ya va agarrando la forma, miren. Recuerden que en las partes más oscuras se les va a dar un toque del fondo al final para que no se vean así muy remarcadas. Que tengan más o menos el mismo color todo, todo el mismo color. Recuerden que no deben cargar su brocha mucho de pintura. Es nada más tantito, le escurren y ya le aplican porque si no se ve el brochazo luego, luego cargado de pintura. Hay partes que se ven más claro, entonces ahí le volvemos a dar otra pasada. Ajá, así va quedando. Tal vez digan, no, pues hazle una beta. Ahorita vamos a ver cómo le hacemos en uno de estos cuadritos. Que se vean como si estuviera una rama ahí. Un recorte de rama. Ajá, miren, en este cuadrito lo vamos a hacer. Le vamos a ir dando así como una pequeña curva, así como lo están viendo. Para que ahí le vamos a marcar ahí una beta. Hacía unas curvitas, así como si hubiera tenido ahí una rama y la tabla quedó marcada. Ya saben. Vamos a marcar ahí una bolita. Así como están viendo. Y le vamos a tallar a los lados, miren. Hasta que en medio se aclare un poco. Así como lo vieron. Lo ven. Que les quedó muy oscuro, no importa. Al final le van a dar un toque del fondo para que se aclare un poquito y ya no se vea tan oscuro. Espero que nos quede más o menos parecida ya que si no, el cliente se va a enojar. Pero si ya lo vamos a ver al final. A ver qué tal queda. Miren ahí, ahí ya se ve. Va agarrando la forma. Ahí va quedando. Si tienen alguna otra forma de... He visto también que algunos lo pintan con bolsa y otros pues si usan el veteador. En este caso, pues no. Pero ustedes dirán, ¿se parece o no se parece? Aquí vamos a aplicar otra pintada. A ver cómo queda. Al final, ya cuando le aclaremos las partes más oscuras, vamos a ver qué tono agarró. Más o menos parecido tiene que quedar. Estamos aprendiendo, recuerden. No crean que ya somos veteranos, ¿no? Todavía. Cada día se aprende algo nuevo. Miren, le volvemos a hacer la misma jugada. Si les queda, no, que me ganó y se secó rapidito y ya no le alcancé a sacar lo claro del medio. No importa, descontinúan y al final le sacan. Aplicando un punto de la pintura que tienen de fondo. Y se soluciona en corto. Ahí está. Ahorita estamos adentro en el taller, por eso el resplandor de las luces es lo que no lo hace que se vea bien. Por eso brilla, como que se ven partes más brillosas de la pintura y de la puerta. Por eso lo vamos a sacar afuera para ver. Ya ahí en la luz del día ya se va a ver cuál es el tono que agarró. Miren, ya lo estamos detallando. Ya estamos sacando las partes más oscuras que quedaron. Ya lo estamos emparejando. Miren, esta pintura es la misma del fondo de la puerta. Con una pequeña brochita le pasamos donde está más oscuro. Es la misma jugada que la pintura color chocolate. Con poquita pintura en la brocha y se le va pasando donde queda más oscuro. Miren, y ya agarró un tono más parecido al que nos mandó el cliente. Así es como va quedando. Miren las divisiones, ahí se ve. Se ve como le pusieron por partes unas tablas y así. Ahí está la beta que le hicimos hace rato. Ahí bajó otra. En la parte de arriba le hicimos otro en un cuadro que no se ve ahorita. Pero vamos a subir el video real ya cuando la puerta la tengamos instalada. Así que esperen el video. Lo vamos a subir ya para que vean al final cómo quedó. Bueno amigos, así quedó esta puerta. Espero que les guste. Y nos vemos hasta la próxima. Saludos. Saludos. Saludos.